El pedido como siempre al gobierno, al nuevo ministro, le venimos pidiendo lo que firmó el año pasado y que todavía no cumple, que es la deuda 2020, el pago de la deuda y por supuesto la recomposición salarial que debe superar lo que es la inflación y sabemos que cada día el sueldo del docente no alcanza. También por ahí como hablamos siempre y es reiterativo lo que venimos diciendo, lo que tiene que ver con reconocimientos médicos en cada localidad, que se están ahorrando millones y millones al no poner reconocimientos médicos como fue siempre en cada localidad, ellos ahorran y está sufriendo el docente, está sufriendo el colega que está sacando la licencia y por supuesto también el docente que es designado, que no sabe cuánto va a cobrar y en cualquier lugar donde se contrate a algún personal y se le hace trabajar 10 días y se le paga 5, eso es una estafa. Entonces eso es lo que está pasando con respecto a lo que es reconocimientos médicos y las licencias de los docentes. No saben cuántos días le van a dar, cuántos días le van a firmar reconocimientos médicos, no se sabe y por supuesto los que están haciendo las suplencias no saben cuántos días van a cobrar y eso no puede suceder y bueno, estamos pidiendo también a los docentes para que se movilicen y se concienticen que nos están sacando ese derecho que es fundamental para nuestro trabajo, que es el derecho a licencias. Pablo, ¿qué hay que hacer para cambiar? Y bueno Julio, para cambiar lo que hay que hacer es que involucrarse y hay que tomar conciencia de que si acá no nos involucramos, todos los docentes no nos sumamos, lamentablemente a fin de año vamos a estar tan pobre como hoy estamos. Julio, para cambiar esto hay que involucrarse acá, ese es el único camino, es lo único que nosotros entendemos. Mirá, te tiro un dato, a fin de mes los docentes vamos a percibir un 15% de incremento al valor del punto, un 8% que es el pago de la cláusula gatillo del tercer trimestre y le quiero decir a los docentes de Quitilipi y de la provincia que este 15% es el último incremento que vamos a tener los docentes en el 2020. ¿Y por qué el último incremento Julio? Porque el último trimestre, que sería octubre, noviembre y diciembre, recién estaríamos cobrando, si es que el gobernador cumple el acuerdo que firmó con los sindicatos, no con estos sindicatos, cumple el acuerdo en enero 2022, que dudamos que así sea y que lo cumpla, ¿me entiendes? Entonces, decirle a los docentes que el 15% de aumento es el último aumento que vamos a cobrar en el presente año, los docentes de la provincia. ¿Y por qué estamos acá en la plaza? Estamos pidiendo que se convoque a mesa de política salarial. Esto estamos pidiendo a lo largo y ancho de toda la provincia. Está pidiendo la docencia, acá no piden los sindicatos, piden la docencia. Vos lees las redes sociales, te vas a las plazas, le siguen llegando al gobernador, a los intendentes, los docentes, y le piden mesa de política salarial. ¿Qué quieren resolver los docentes? La cuestión de reconocimientos médicos. Están pidiendo, como dijo acá Nelson, que en cada hospital, que en cada localidad donde hay un centro de reconocimiento médico, exista una unidad como era hasta el 2015 o el 2016 de reconocimientos médicos. Estamos pidiendo, Julio, que devuelva los días descontados. Acá los únicos sindicatos que estamos hablando de devolución de día de paro somos nosotros. No hay otro sindicato, no hay otros dirigentes. Cuando hubo también dirigentes que le llevaron a los docentes que le descuenten, porque hicieron medidas de fuerza, hoy se llamaron al silencio. Estamos pidiendo que le devuelvan los días descontados. Es innegociable los días descontados. Y pareciera que el gobernador está siendo asesorado por un grupo de dirigentes sindicales que si todo, todo termina saliendo como nosotros pensamos, es que el año que viene estos sindicatos se van a sentar en la mesa de política salarial, van a pedir que devuelvan los descuentos y van a anunciarlo como un gran logro de ellos. No es logro. Que vos logres y que te devuelvan los descuentos no es logro de ningún sindicato, porque acá nunca se tendría que haber descontado. Y lo que yo siempre digo, Julio, acá la dirigencia sindical tiene que estar unida cuando le descuentan a un trabajador. Cuando tocan a un docente tiene que unirse la dirigencia. Y acá hay muchos dirigentes que inclusive le descontaron a sus afiliados y hoy están llamados al silencio, están haciendo silencio. Evidentemente están conformes o no quieren que se devuelvan los descuentos. Esto es lo que estamos pidiendo los sindicatos. Devolución de día de paro, que se convoque a mesa de política salarial, decir al gobernador también y al ministro Aldo Lineras que acá con el 7% que paga por afuera de la cláusula no resuelve el conflicto que ellos mismos generaron en el 2020 cuando no cumplieron el acuerdo de la cláusula gatillo, cláusula de revisión. 30% no deben. Es decir que ahora estarían debiendo un 23% que tenemos que ir actualizando todos los meses de este porcentaje sin hablar 2017 y 2018. ¿Qué va a pasar si no hay respuesta? Seguiremos en las calles, seguiremos en las calles. Los docentes vamos a seguir movilizándonos. Así seamos 4 o 5 docentes, vamos a seguir movilizándonos. Porque hay que concientizar no solamente al docente que nos está viniendo sino también a la comunidad, al papá, a la mamá, al comerciante. Y hay que decirle también a los comerciantes de Quitilipi que muchas veces el docente no paga las deudas porque tiene que elegir entre pagar, por ejemplo, la farmacia, el carnicero, la luz. Vos pasás por el seche, está completo, son infinitas las colas. ¿Y por qué? Porque el docente cobra 35 mil pesos de bolsillo. Eso es lo que estamos pidiendo los docentes, actualizar el salario que estamos teniendo, 64 mil pesos la canasta básica julio. Queremos que se actualice la canasta básica y para eso necesitamos que reconozca la deuda. Para agregar, por último, con respecto a las elecciones, esto es lo que le queremos decir a los docentes es que no pueden tener mayoría. El gobierno no puede tener mayoría si ya nos están avasallando nuestros derechos sin tener la mayoría. Nos sacaron una ley de educación digital con 14 legisladores que votaron. Imagínense que tengan mayoría. Entonces, el mensaje a los docentes es que no pueden tener mayoría porque ahí sí que perdemos todos los derechos que hemos obtenido y nuestro estatuto del docente seguramente va a desaparecer. Entonces, eso hay que tener conciencia en el momento de votar, le decimos a los docentes. Conciencia y memoria.